Bienvenidos a Noticias Noroeste, la cárcel del Condado Benton podría terminar sin fondos si pierde el contrato de renta de celdas que tiene con otras instituciones estatales. De todos los presos de esta cárcel, casi un tercio proviene de otras partes del estado, en donde no hay espacio para mantener algún detenido. Por eso terminan pagándole al Condado Benton para que puedan cumplir condena a algunos presos. Solo que se está construyendo una cárcel en la zona oeste del estado, pudiendo significar pérdidas de hasta medio millón de dólares para la cárcel local. Oficiales del Condado Benton buscan otros contratos al tiempo que el número de reclusos en el estado está bajando.